Porque estás triste, bien de mi amor, ven a mis brazos, yo curo tus penas. También me duele mi corazón cuando no veo tu boquita risueña, igual que siempre te esperaré, bajo la sombra de un verde manzano. Entre las hiedras me esconderé para que nadie nos vea platicando. Con el calor y el sabor de mis besos vas a sentir en tu pecho el alivio. Si por mi causa te hicieron desprecios, todos tus males se curan conmigo. Te quiero mucho bien de mi amor, no puedo estar una tarde sin verte. Las penas tuyas son mi dolor y tu tristeza me causa la muerte. Con el calor y el sabor de mis besos vas a sentir en tu pecho el alivio. Si por mi causa te hicieron desprecios, todos tus males se curan conmigo.